Todos los actores de la sociedad, y empecemos por, como vamos a hablar de un territorio no muy grande, de todos los municipios, todos los municipios que forman parte de la Reserva de la Biosfera, que son los que se van a acoger dentro del geoparque, desde luego tienen que participar. Pero no solamente las administraciones locales, todas las asociaciones de los amigos de los pueblos, de los mayores que hay en los pueblos, de las mujeres que trabajan en actividades en los pueblos, de mancomunidades ya creadas, de organismos por encima como puede ser nuestra Fundación Caja Rioja o la Asociación para el Desarrollo Rural de la Rioja Sur-Oriental, o incluso la misma Ruta del Vino de la Rioja Oriental. Todas las instituciones, asociaciones y entidades que trabajen en el territorio deberían estar unidas y deberían tener objetivos comunes para el desarrollo socioeconómico y turístico del futuro geoparque. Yo creo que estamos en un lugar privilegiado del mundo. No hablo de Europa, hablo del mundo donde tenemos más de 10.000 huellas de dinosaurio en las que gran parte de ellas están estudiadas y catalogadas y eso nos haría ser un geoparque muy singular a lo largo de todas las denominaciones de geoparques de la UNESCO que hay en el mundo. Yo creo que es un elemento fundamental para poder fijar población y hacer que podamos revertir en alguno de los municipios la pirámide demográfica que tenemos, que ya sabemos que va a ser difícil, pero bueno, todo ayudará. Yo creo que todos los planteamientos que hagamos en zonas rurales que realmente necesiten de nuestra ayuda, aquí sumamos la reserva de la biosfera al futuro geoparque, vendrán bien para fijar población. Creo que es una oportunidad única que tenemos que aprovecharla y que todos los que podamos aportar algo dentro de nuestras posibilidades para el proyecto del geoparque deberíamos hacerlo.